Mesa principal, autoridades del gobierno, invitados especiales, colegas, señores y señoras. Es un honor para este colegio contar con su presencia en una actividad tan importante como es el cambio de una junta directiva. Recientemente, en una publicación, señalé las palabras de Serrat al indicar, caminante se hace camino al andar. La junta directiva de hoy finaliza su nombramiento. Estuvo siempre en la defensa de los trabajadores independientes, de la defensa de los aranceles de los notarios y los abogados, en la defensa de los agremiados y de otros profesionales, y en otras ante el cierre de eventuales cierres de los colegios profesionales. También en la creación de una nueva póliza civil para el ejercicio del notariado, y se realizaron múltiples congresos, conferencias, conversatorios y charlas en temas diferentes, tanto para el agremiado como para la sociedad costarricense. Con la colaboración de las comisiones, logramos expresar, sobre todo, ser tomados en cuenta ante la Asamblea Legislativa para elaboración de proyectos de ley que hoy son ley de la República. También emitimos informes importantes ante el Banco Central, Procuraduría General de la República y Hacienda Digital, entre otros. Innovamos en el uso de las nuevas tecnologías del campo virtual, herramientas necesarias para llegar a todos los agremiados, especialmente aquellos que residen en zonas rurales. Con satisfacción, puedo asegurar que la capacidad jurídica, la capacitación jurídica continua, ha sido por miles de nuestros agremiados, sumando en ellos una mejor educación profesional. Como vicepresidenta, acompañé a grandes expositores a diferentes sedes del colegio en aras a llevar temas y discusiones de interés actual. Aprovecho para saludar en especial al licenciado Carlos Picado y al cuerpo docente del colegio que trabajan en forma desinteresada. En el caso de las incorporaciones, reconozco que fueron de las actividades más emotivas en las que pude participar, porque reflejan la esperanza de nuestra profesión. Y como lo citó muchos de los invitados especiales que tuvimos acá, don Alejandro Pacheco, tuvimos a doña Gloria Navas, tuvimos a doña Alejandra, tuvimos a don Mario Carazo, y entre muchos otros compañeros que nos colaboraron aquí como invitados especiales, todos fueron unánimes al citar, los abogados deben continuar estudiando. Nuestra junta directiva fue visionaria en dar apoyo constante a los equipos deportivos de alto nivel que representaron a nuestro querido colegio. Pero ese camino no lo hice sola. Conté con amigos y amigas que siempre me brindaron su apoyo y consejo para señalar que mis compañeros y compañeras realizamos una larga caminata. Funcionarios del colegio, gracias, porque siempre me recibieron con una sonrisa. Gracias, queridos colegas, gracias, porque siempre se acercaron para señalar un problema, una queja o un agradecimiento. Ahora, mi consejo para la nueva junta directiva, juntos pueden hacer camino al andar. El deber de un trabajo constante. Hay un equipo de trabajo honesto y leal en este colegio que conocen sobre su labor. Trabajen en equipo, todas y todos. Y cada uno, porque cada uno de los miembros de la nueva junta directiva son personas muy valiosas, que realizan diferentes actividades, hay juventud y hay experiencia, hay hombres y mujeres de gran trayectoria. Esas son definitivamente claves importantes para el éxito. Señores y señoras, como siempre he dicho y como seguimos diciendo, estamos en buenas manos. Muchas gracias. 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 Gracias.